Mira si estoy loco por tu amor que en lugar de huir de ti te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer que en lugar de aborrecerte te deseo Vamos a decirnos la verdad, tu te aprovechas de mi y yo te amo Vamos a decirlo de una vez como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso a lo que llamas amor Ven eso abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad que pienso que si obras mal es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo que en lugar de hacerte daño te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría Vamos a decirlo de una vez, tu me tratas como quieres Porque yo soy preso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso a lo que llamas amor Ven eso abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Ven eso de la cárcel de tus besos Ven eso de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor Ven eso abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Ven eso de la cárcel de tus besos Ven eso de la cárcel de tus besos Ven eso de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor Ven eso abrazando tus cadenas Ven eso de la cárcel de tus besos